uno de los máximos referentes de las últimas décadas de la selección chilena, como es Arturo Vidal, que llegó a Chile el día de ayer, llegó al aeropuerto, habló con los medios de comunicación, se refirió a distintas cosas, a la situación de Claudio Bravo, dijo no quiero hablar, pero habló, a su situación con Jorge Sampaoli, y a su futuro en Colo Colo, tal vez, algo estuvo hablando Arturo Vidal, pero la pregunta, y con eso comenzamos la edición de este programa, ¿Cuál es el nuevo rol, si es que lo hay, de Arturo Vidal en esta selección chilena? Tiene un nuevo rol, dada su condición actual de no ser titular en el Flamengo, de llegar en un momento muy distinto al cual no estuvo acostumbrado, o finalmente sigue en su mismo estatus por todos los años, por todo lo que marcó, cómo es mirado por sus compañeros, cómo será considerado, y que creo que es la gran pregunta, también por Eduardo Berizo, en esta nueva etapa de la selección chilena, ¿Cómo está Felipe? Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, lo de Arturo Vidal, yo creo que es un poco parecido a lo que fue el Matador Salas en la época de Marcelo Bielsa, yo creo que ese va a ser el rol que va a tener en esta, en este proceso rumbo al Mundial de Norteamérica dos mil veintiséis, porque no sé si le va a dar la benzina para ser titular todos los partidos, pero al menos lo va a ser en esta primera parte, o va a ser más considerado en esta primera parte de aquí a fin de año, después habrá que ir viendo cómo sigue su su camino, en qué club va a estar, cuánto va a estar jugando, si sigue siendo de hecho reserva Flamengo, que pareciera ser su destino para el segundo semestre, porque él no se quiere mover de ahí, quiere respetar su contrato, Jorge Sampoli claramente ya lo lo tiene relegado a jugar cinco, diez minutos al final del del segundo tiempo, va a ser difícil que Berizo lo 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 vaya a considerar como yo creo él lo necesitaba en un inicio, pero tampoco se puede descartar que por completo Vidal pueda revertir esta situación, de hecho ayer el primo grababa un video a las doce de la noche, con menos de un grado, y Vidal trotando en las calles, mientras el primo lo acompañaba en la camioneta, o sea, la mentalidad de Vidal siempre va a ser un plus, pero necesita jugar, y sin esa continuidad que no está teniendo Flamengo, y que ayer incluso él lo reclamaba cuando llegó al aeropuerto, no comparto con Sampoli que me tenga en la banca, pero no me queda otra que respetar, o sea, ya está, ya le está haciendo ruido ese tema, y ayer lo hablábamos con con Rodrigo, o sea, si él quiere tener continuidad, tiene que buscar su salida del Flamengo, está bien, está tranquilo, debe ser rico ir en Río de Janeiro, pero pero jugar tan poco yo creo que no es la solución. Ese ese es todo un tema porque siempre fue un número fijo en la selección chilena. Eh lo dudará, durará, dudará hoy Eduardo Berizo, el tema del hecho de incluirlo como un titular, como un estelar en la selección, considerando, no sé, el momento de Erick Pulgar, que Víctor Felipe Méndez viene de salir campeón en Rusia, que pueden haber otras alternativas en la posición, o solamente tiene que ver para nosotros con esto de que no está jugando en Flamengo, pero en la titular es un en la selección es un número fijo como titular. Yo creo que lo entre comillas lo beneficia eh la posición en la que lo quiero utilizar Berizo, que es delante justamente de Pulgar, delante de Víctor Felipe Méndez, y quizás acompañando a Marcelino en el mediocampo, y ahí bien estaría ideal, si es que va a jugar con cuatro en el mediocampo. Ahí está bueno. Hay mucha competencia. Porque ¿Qué vamos a hacer con Gary? Porque el otro día cuando ingresa Gary, también ingresa en la mitad de la cancha. Es como adaptar todas estas piezas en la selección. O sea, quizás por por Méndez podría jugar Gary y suelta un poquito más a Pulgar, y te quedas con Gary más de contención, y queda con eh eh el damnificado sería Víctor Felipe Méndez. Yo creo que esa podría ser, a pesar de que me gusta mucho Méndez, digo pensando en la cabeza de Berizo. Yo tampoco sé qué, dónde va a jugar Gary, dónde va a fichar, y cuánta continuidad va a tener si en el Boloña ya está siendo suplente. Entonces, si vamos a tener en la selección chilena jugadores de treinta y cinco, treinta y seis años, que están siendo suplentes, y que están jugando diez minutos por fin de semana, solamente por un pasado glorioso, creo que no no corresponde. Entonces, hay que ver cuánto van a empezar a jugar al inicio de la próxima temporada, o de la segunda parte del año para 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 Vidal, que ya está en la temporada brasileña, no sé si va a ser tan tan fácil armar ese puzzle para Eduardo Berizo, pero yo creo que Vidal va a jugar más adelantado, va va a jugar llegando más a la área, y siendo un compañero de los delanteros para llegar al gol, que es otra de las falencias de la selección chilena, y que Vidal no tiene. Yo creo que lamentablemente para para Arturo Vidal, entendiendo el proceso de su carrera, por primera vez, por primera vez llega una selección sin tener asegurado una camiseta de titular. Creo que creo que se tiene que ganar ese espacio y siento que es muy lamentable el parámetro en el cual se está midiendo Chile hoy, porque realmente no te permite evaluar el verdadero nivel de un futbolista o el verdadero nivel de un grupo de la selección chilena como tal para decir estos son los jugadores que yo necesito en la titularidad. No es la mejor vara, no es la mejor vara enfrentar a República Dominicana como no lo fue enfrentar a Cuba el otro día. Bolivia al menos es de la misma competencia, un equipo que te va a enfrentar en la altitud de la paz en algún momento, y que siempre termina siendo un equipo al cual está obligado a ganar, tienes que demostrar eso, pero en esos espacios para ganarse una camiseta de titular, donde todos puedan demostrar, no sé si es el mejor parámetro, es algo que hemos discutido, que hemos conversado, pero que sin duda no nos deja conforme, porque el otro día la selección chilena mostró algunas cosas, por ejemplo, funcionamiento por los laterales, y uno dice, sí, es algo que creció respecto a otros partidos, pero claro, uno dice, los cubanos te dejaban jugar, te dejaban entrar hasta hasta el propio área, entonces los parámetros no son los mejores. O sea, es que jamás va a tener en una alineatoria contra Argentina, campeón del mundo, Uruguay, Colombia, Ecuador, ni siquiera Venezuela, te da la posibilidad de pensar tanto, de tener tanto tiempo con la pelota en los pies, como te lo daban los cubanos, que solamente jugaban a replegarse, y la intensidad era nula, no tenían la el entrenamiento, la práctica de salir a apretarte, de que fueran de a dos, de a tres, a molestar al jugador chileno que tenía la pelota en los pies, y aún así, creo que Chile perdió bastantes balones, no era tan fino en las en los pases, en encontrar jugadores por mucho que se creó harto volumen de ataque, y al final te quedas con eso, porque te quedas con la parte buena, obviamente, pero hay mucho que ajustar, hay mucho que que trabajar, y y creo que al menos se va avanzando en en la idea de Berisso, creo que si no estuviera en clara la idea del entrenador, estaríamos fritos, ahora, si la idea va a dar resultado, no, ya es otra cosa, pero él el punto de partida, y teniendo por lo menos ese ese desde, habrá que ver si los jugadores son capaces después de ejecutarlo. Dentro de esa idea hubo cosas que llamaron la atención, por ejemplo, se escuchaba muy claramente a través del audioambiente, como Berisso decía, controla y toca, controla y toca, algo que se repetía durante el partido para que Chile sea directo a la hora de llegar al arco rival. Vamos a seguir analizando ese momento de la selección chilena, la mano de Berisso, qué jugadores deben tener un rol protagónico, pero vamos a escuchar a Arturo Vidal en su llegada al aeropuerto, porque lo decíamos al inicio, habló de diversos temas, uno de ellos tiene que ver con la selección chilena justamente y esto que ha pasado con Claudio Bravo, se le preguntó por él, dice, no, no quiero hablar de esos temas, no quiero hablar de lo que no, de quienes no están, pero igual se refirió algo al respecto, escuchamos a Arturo Vidal. Siempre he dicho lo mismo, no me gusta hablar de los que no están, cada uno toma las decisiones que creen que son lo mejor en el momento, yo estoy feliz de estar, agradecido porque me llamaron, agradecido de los compañeros que están también porque algunos dejan sus vacaciones, algunos siguen jugando, pero es de cada jugador elegir eso, lo importante que la selección siempre es lo primero, pero comparto con cada jugador la decisión que tome. Va a ser duro, Uruguay siempre una selección muy fuerte, cada vez saca mejores jugadores para ser un país tan chico, saca la mayoría de los jugadores de Europa, así que va a ser muy difícil, más conversa que sabemos cómo trabaja. Va a llegar bien chiquisito. Sí, yo creo que sí, va a llegar muy bien, ya en los últimos partidos se ha visto que el equipo ha mejorado mucho y cada vez vamos a seguir mejorando porque ya sabemos lo que quiere el entrenador y eso es muy importante, más encima los jóvenes ahora están están entrando con mucha fuerza y eso a nosotros nos ayuda mucho. ¿Se siente referente para estos nuevos jugadores? ¿Sí crees tú? Con 17 años jugando ya profesional, 16 en Europa, no sé si sería referente. Ahí cierro un poco con con algo de ironía, Arturo. Con humildad, con humildad, sí. Sí. Pero bueno, él es así, pero lo que sí me me llama la atención es lo otro que dijo, cuando se refiere al a los compañeros que sí están en la selección, que dejan sus vacaciones de lado para jugar por la roja. No quiere entrar en polémica entre comillas con Claudio Bravo, no quiere salir a responderle, pero lo hace de manera indirecta y deja claro que no le gustó a que no que no viniera, o sea, porque unos tienen que hacer el sacrificio y otros no. Después no sé si en la interna le irán a hablar, le irán a tocar el tema, o prefieren evitarlo porque de repente ya están viejos y aquí van a estar en un nuevo conflicto que que ya se suscitó largamente en el dos mil diecinueve cuando Chile quedó eliminado de la o antes del dos mil diecisiete cuando Chile quedó eliminado el mundial del de Rusia. Entonces, pero pero está claro que hay algo ahí que está haciendo ruido. Y y sin duda quiere marcar esto de que es lo más importante, de que valora lo que hacen algunos compañeros, pero también dentro de las declaraciones como que también va cuidando Bravo, me pareciera, porque también dice, no, cada uno sabe su decisión, como que no quiere entrar en ese en ese conflicto, que a mí me parece que la la respuesta de Berizzo hace algunos días termina siendo mucho más contundente que cualquier respuesta que pueda dar una un futbolista, porque es la respuesta del líder del proyecto, del líder del proyecto, y me parece que al interior de La Roja no cayó bien esta situación, y pasamos a saludar también a a Rodrigo Herrera, que ya se incorpora con nosotros para hablar de lo de lo que estamos llevando hasta este minuto, esta llegada de Arturo Vidal a Chile, refiriéndose a distintas situaciones, Rodri, partimos escuchando esto, sobre la 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 novenida de Claudio Bravo a la selección chilena, ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal Felipe? ¿Qué tal Edson? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, yo creo que comparto contigo ese juicio intermedio que realiza, en términos de que yo creo que hay varios que le pegan su palito a Claudio Bravo, pero tratan de ser suave, porque yo entiendo de que en el fútbol no hay nada, es que ni son piedras, entonces tampoco se puede ser tan taxativo, tan definitivo en un juicio, cuando el día de mañana, si es que ocurre la necesidad, si es que Brian Cortés está lesionado, si es que Arias no quiere venir, lo que sea, no me cabe duda alguna de que Berizzo va a tener que echar pie atrás en lo que insinuó y llamar a Claudio Bravo. Es más, se sabe de que Claudio Bravo va a venir a Chile al terminar las vacaciones, puede llegar la próxima semana, puede llegar incluso a finales de esta, y yo creo que Bravo va a intentar hablar con con Berizzo, yo no no pienso que Bravo, que se vio sorprendido el día viernes por las declaraciones, pretenda dejar todo así, yo yo creo que va a intentar resolverlo, y a lo mejor eso abre otro otro escenario. Pero da para a ver, para esta conversación existirá la voluntad de las dos partes, imagino que el seleccionador, si un jugador de la envergadura de Claudio Bravo le le pide hablar, lo querrá escuchar, pero yo no sé qué tan conforme quedará con cualquier tipo de declaración. Ahora, una cosa es lo que dijo, dándole la importancia a la selección chilena, que me parece que es así, a lo que puede hacer su decisión final, porque interpretamos de que descarta Bravo a futuro, eso eso es un hecho, eso es una realidad, o en la próxima nómina, en la próxima fecha FIFA Claudio Bravo aparece como un fijo en la selección chilena, porque eso no, a ver, yo lo yo lo escuché y creo que quiso ser drástico con el plantel, diciendo acá la selección tiene que ser lo más importante, hay jugadores que hacen esfuerzos, etcétera, pero no puedo dar por sentado de que el técnico no va a llamar más a Claudio Bravo. No, no sé cómo lo interpretan ustedes. Yo creo que es lo que insinuó Felipe, de verdad, porque a lo mejor se expresó mal, pero lo que uno escuchó es que va a ser justo de aquí en adelante y esa justicia aplicarla a partir del compromiso visto hoy día. A ver, Benicio es un tipo re bueno para para darse vueltas cuando hay un problema, o sea, le tiran la la pregunta a la vena y él sabe salir jugando, eso lo ha demostrado durante este año que ha estado la selección chilena, y ese día no quiso salir jugando. Ese día él fue directo al grano y y manifestó su molestia con Claudio Bravo diciendo que tiene que ser justo con con todo el plantel, que va a evaluarlo en un futuro porque no le quiere cerrar la puerta porque ahí ya la 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 polémica se acrecenta, pero claramente él no lo por si puede dejarlo fuera como castigo la próxima no no bien a lo va a hacer. Habrá que ver el el nivel de Bravo, el nivel de los otros arqueros, por eso es que tampoco se quiere casar con una respuesta tan tajante, porque eso le puede también crear un problema en el mismo plantel, si es que dice no, que no que no fue que más Claudio Bravo, pero tienen que conversar, yo creo que al final cuando hay diálogo las cosas se pueden solucionar de alguna manera y y tiene que que escuchar a a Bravo si es que llega a golpear la puerta, tampoco creo que le va a decir no, tú ya no quisiste venir, no no hay nada que conversar. Lo que sí no tenemos claro es que de no estar Bravo quien es el arquero titular de la selección chilena, no ha existido una luz para decir, el otro día jugó Campos, se puede evaluar la actuación de Campos cuando le llegaron prácticamente. Pero de una línea Berizzo, de una línea Berizzo cuando ese mismo día viernes o el domingo después del partido, él dice ustedes verán a un equipo que más se parece el que va a debutar en septiembre ante Bolivia, y eso para mí yo creo que va a representar el hecho de que que Nataje en Sucre. Claro. Va a ser que parta en en septiembre con Uruguay. Sí, Campos, el menos titular de los arqueros. Hoy hoy no lo tenemos claro si va a ser, me parece, comparto con lo que dice Felipe, si va a ser Arias o si va a ser Cortés. Juan, hay, acá hay señales, sí, cuando comenzó el proceso, a muchos nos llegó información de que en la cabeza de Berizzo partía con Cortés, iba a partir con Cortés. Como que en el tiempo Arias fue posicionándose nuevamente. Es bueno lo que el ejercicio que plantea Rodrigo, efectivamente con Bolivia va a dar muchas luces. Algo con República Dominicana también. No sería descabellado que juegue uno de ellos, el partido con República Dominicana, y el otro el partido con Bolivia. Y ahí también ya hay que empezar a comparar los rendimientos de cada uno, de 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 cómo respondan en cada llegada que tenga la selección chilena. Igual yo tengo hay gusto, tengo perspectivas, porque yo siento de que para lo que busca Berizzo, Berizzo busca, y ya lo vimos claramente, lo ha reconocido, fútbol de posesión con una presión alta, sobre todo que se enfatiza los primeros quince minutos, con un buen despliegue por las bandas que lo logró con Cuba porque prácticamente no no tuvo oposición de los caribeños. Yo creo que ahí le sirve más a Brian Cortés, porque Gabriel Aria tenía otras características, Gabriel Aria es un gran portero bajo los tres tubos, tiene muy buenos reflejos, es un tipo de una altura importante que por ejemplo cortando centro es muy eficiente, pero no ofrece la salida limpia que sí tiene Brian Cortés. Uno lo ve en Colo Colo, incluso la diferencia que había entre Tutu de Paul y Cortés cuando ingresó en ese partido de la Copa Libertadores, vio inmediatamente cómo Tutu de Paul era reventarla hacia adelante y en el caso de Brian Cortés, el posicionarla en cierta zona. Y esa ventaja yo creo que le sigue corriendo al al arquero de Colo Colo. Ahora Cortés sigue atajando en Colo Colo, uno supone, después de de recuperar el puesto por la salida de Paul por una expulsión que no fue su culpa. Habrá que ver eso, ¿Qué pasa si si Quinteros prefiere mantener a de Paul por alguna razón que él que él va a entregar y relega al banco a Cortés y Cortés no juega mucho si es que sigue en Colo Colo también, bueno, vaya uno a saber el futuro de aquí a a tres meses más, pero en ese escenario que hace hace un mes atrás ya hemos estado debatiendo, yo creo que Aria el el indicado porque Cortés ya no está jugando, va a llegar sin ritmo, va a llegar sin competencia, entonces falta todavía visualizar varias cosas, pero pero creo que en el mano a mano, si están los dos en igualdad de condiciones, Cortés le gana el puesto a a Arias para Eduardo Berizo. Bueno, no nos dejó cosas para el debate Arturo Vidal, pues primero lo del arquero, principalmente desde desde su mensaje de que la selección es lo más importante, que hay jugadores que hacen esfuerzo y lo relacionamos con lo de Berizo, pero en su llegada Arturo Vidal también habló de su momento, de lo que está viviendo en Flamengo, de esta decisión de Jorge Sampaoli, de no considerarlo, ¿Cuál fue la respuesta? Así lo respondió Arturo Vidal. Claramente para la gente que ve que no no estaba jugando, puedo decir que estoy mal, pero yo me siento súper bien, estoy cien por ciento, es una decisión técnica que hay que aceptarla, no comparto, pero es lo que lo que el entrenador quiere, lo importante es que el equipo está bien, tenemos veintidós jugadores de primer nivel, así que nada, tranquilo, yo estoy muy tranquilo, esta vez me está tocando así, pero si me toca jugar de de titular, saben que siempre doy el máximo, así que estoy muy contento y el viernes van a ver cómo estoy. Ay, ay, interesante eso, pero yo me gustaría hacer una pregunta que no va a tener la certeza de una respuesta basada en la información, simplemente en lo que uno puede ir coligiendo de hechos, ¿cierto? A mí me llama profundamente la atención el hecho de que un jugador que en el Inter de Milán no era titular, pero entraba a todos los partidos, que cuando entraba aportaba, quien elogiado, llega a Flamengo y desaparezca con tres entrenadores distintos, porque recordemos de que primero Dorival no no lo colocaba, después el técnico portugués que llegó, Ferreira, tampoco lo colocaba, y ahora San Paolo y que lo conoce, lo partió colocando y después lo sacó, y el Pulgar le terminó ganando el puesto. Hay explicaciones futbolísticas, por supuesto, a veces los jugadores llegan los bajones de manera inesperada, pero yo digo, Río de Janeiro, las tentaciones, el compromiso que hay que tener en un club como ese, un Flamengo que por lo general entrena por las tardes, que no entrena temprano en la mañana, como lo hacen los clubes europeos, yo creo que a lo mejor también ahí puede haber algún tipo de descuido de su preparación de Arturo Vidal, que desconozco, pero que sin lugar a duda, es extravagante, es extraño, que haya perdido tanto nivel en un año, si hace un año estaba jugando el Inter de Milán, yo lo encuentro verdaderamente insolito. Sí, es llamativo lo de Arturo Vidal, llama la atención, porque además, todos pensábamos un poco en el efecto Alexis Sánchez, que tuvo un renacer en el Marsella, que lo de Arturo Vidal iba a ser un renacer en Brasil, estando en Sudamérica, en un país donde siempre quiso jugar, en un club tan importante como Flamengo, que venía de ganarlo todo, que iba a llegar a ser un referente del equipo, era queridísimo, no olvidemos eso, porque ahí también hay un cambio radical, desde la llegada de Arturo Vidal, a la fecha, él era queridísimo por el hincha de Flamengo, se había generado una relación bastante extraña, pero no sé, Chile iba a jugar a Brasil, y era muy querido Arturo Vidal, en particular por el hincha de Flamengo, por esto de que decía Arturo Vidal, de que quería siempre ir a ese club a jugar, y desde su llegada, su rendimiento futbolístico, no fue, no fue el mejor, no fue el mejor, con dudas, uno decía, no, es cuestión de tiempo, se va a ganar un puesto, no se ganó nunca ese puesto, y es más, fue perdiendo espacio, cuando llegó San Paoli, lo conversamos acá un montón de veces, un técnico que lo conoce, le va a tratar de sacar el máximo de rendimiento, pero si no le resulta, San Paoli lo va a sacar, y finalmente lo sacó, y en los dos últimos partidos ni siquiera ingresado, ni siquiera ingresado, yo creo que esa cuestión es tremenda, y creo que hay una mezcla de todo, hay una mezcla física, hay una mezcla futbolística, hay una mezcla de la cabeza, hay una mezcla de un montón de cuestiones, pero principalmente que cada vez que entró a la cancha futbolísticamente Arturo Vidal no ha podido rendir de la manera que uno estaba acostumbrado a verlo, y otros jugadores le le quitaron el puesto, es preocupante, es preocupante el momento de Arturo, principalmente pensando en la selección chilena, porque necesitamos un jugador activo, ¿Se podrá ganar un puesto en Flamengo? La verdad yo creo que las oportunidades ya las tuvo, y es muy difícil que pueda quitarle la camiseta a los jugadores, porque porque no solo eres pulgar, esa es la conformación de ese medio campo de Brasil, de Flamengo. Y eso hay que sumarle el partido que jugó por la selección chilena en marzo, contra Paraguay, que no fue un buen partido de Arturo Vidal, de hecho fue bastante criticado en ese encuentro donde Chile logró sacar adelante la tarea gracias a Alexis Sánchez, cuando entró en el segundo tiempo, porque Vidal no fue capaz de echarse el equipo al hombro, por eso él tiene que replantearse el futuro, pero yo creo que ahora, si no no sé, claro, él tiene un buen contrato, quiere estar seis meses más en Flamengo, pero pero si no va a estar jugando, es mala idea, si él ya ya ha ganado todo en a nivel club, con la selección chilena también, económicamente creo que que está bastante tranquilo, y tiene que buscar la fórmula para salir del Flamengo, quizás que no le duela tanto el bolsillo, y buscar otro equipo, si si no quiere venir a Chile aún, bueno, puede buscar otra opción en alguna otra parte donde tenga más continuidad, pero en el Flamengo va a perder estos seis meses, y perder seis meses cuando tiene treinta y seis años, creo que que es doloroso, porque no es lo mismo que un joven de veintidós años que puede hacer banca y después agarra ritmo rápidamente, yo creo que ahí tiene que entender un poco que que futbolísticamente pierde mucho haciendo banca en Flamengo. Se le preguntó por Chile, por su posible retorno a Colo Colo, por las declaraciones de la mamá que dio, más bien que público a través de redes sociales, y esta fue la respuesta de Arturo Vidal. Mira, tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver, claramente no seguiré en Brasil después de diciembre, me encantaría volver, pero eso queda mucho tiempo, prefiero hablar en el momento, ahora preocuparme en la selección, disfrutar lo 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 que me queda de contrato, y ojalá ser campeón con con Flamengo, estos tres campeonatos que tenemos, y después pensar bien las cosas, pero claro, falta el respeto hablar ahora de otro equipo, ya que tengo contrato con Flamengo, estoy feliz, estoy disfrutando, y claramente no no es el momento, cuando llegue el momento, cuando esté libre, hablaré y diré lo que pienso y lo que quiero. Interesante igual, pero yo creo que Arturo Vidal ya está tirando línea, yo veo dificultoso que Colo Colo sea su próximo destino, por una cuestión económica, y porque ofertas no le van a faltar, está muy claro. No sé tampoco si hay mucho interés en Colo Colo, lo que me parecería sorprendente, porque es un íbolo del cacique, y yo creo que él podría representar para el campeonato un un golpe a la mesa profundo que llene estadios, que venda camisetas, podría ser un fenómeno muy diferente al que pasó con Matías Fernández en su minuto, porque Matías Fernández no jugó tanto, porque acá yo creo que Colo Colo sí jugaría, pero tienen que tener ganas los dos, y yo no veo todavía la batiseñal de Colo Colo bien marcada, y eso me llama la atención también. No sé si lo estarán buscando, de hecho, tú quizás estás más informado, pero así como cuando Mauricio Isla retornó a Católica y la UCI se acercó a él, cuando vino a jugar con Pariartadores, y conversaron, y acercaron posturas, Colo Colo, ¿tiene la intención de repatriar a Arturo Vidal? Porque no van a esperar a diciembre, va a negociar dos semanas a Arturo Vidal, que claro, puede estar libre, puede ser más fácil, pero ahí Colo Colo tiene que que hacer un movimiento. Mira, claramente no, claramente no. Yo les comenté hace algunas semanas acá que que en algún momento Gustavo Quintero le preguntó a Morón que cuál era la situación de Vidal y si había alguna posibilidad, y que la respuesta fue no, no es el momento, no está considerado, y económicamente es una realidad imposible, que ni siquiera pasó a ser tema, pero que que la consulta se hizo. Sé también desde hace algún tiempo que desde el bloque Vidal no hay un interés de traer un jugador de vuelta como Arturo Vidal. Inclusive se habla de los referentes de la selección chilena, Claudio Bravo, como que no hay un gran interés en traerlo, que que hay algunos que sienten que sería más un problema que otra cosa. Yo lo veo difícil, lo veo, lo veo muy difícil que pueda venir a Colo Colo desde esta intención que tiene que tendría Colo Colo de inclusive en este mercado no traer refuerzos dependiendo de lo que pase en el con octavo de final de Copa Libertadores de América. Recordemos que están enfocados hoy solo en un lateral derecho que es con nombre y apellido que aún no ha sido ratificado y el tema del refuerzo no es la gran prioridad. Ahora yo creo que Arturo Vidal, como dice Rodrigo, si está pensando en alternativa hoy y cuando dice que no es el momento de hablar, lo dice mucho por lo que pasó hace un par de semanas cuando dio unas declaraciones que cayeron para nada bien en la gente de Flamengo, y hoy se está cuidando de cualquier cosa que dice, pero me parece que tanto su representante como él están viendo más de alguna opción para para este semestre porque lo que quiere el futbolista es jugar. De ahí va a aparecer mercados más interesantes como Estados Unidos, como Arabia, como México, o sea, Arturo Vidal todavía tiene mucho prestigio, si clubes no le van a faltar. Ahora, que ha perdido crédito en el Flamengo, claro, no no se repotenció, como decía el hecho, en todo lo contrario, fue un jugador que se depreció, pero todavía sigue siendo un valor muy interesante, yo lo veo perfectamente, por ejemplo, en la liga de Estados Unidos, pero hay que ver ahí qué es lo que plantea su representante.